Este es el tercer día de grabación Es un vídeo Sí Tenemos un montón de gente reunida Gravales a ellos Yo soy la sombra del avance Yo soy la sombra del avance, tío Creo que ese rebelde lleva el cueldo para arriba El cueldo para arriba ¿Qué sueldo? Vuelvo el cueldo para arriba Sí, lleva el cueldo para arriba Hay un tubo peinado que no es anacrónico ¿Quién? El pelo largo Anacron Pensamos sobre la grabación Y eso se puede ver gente Uy, qué linda de Dios, hemos hecho como 55 mil tomas All the pain that you've got over you Yeah You got to know it Nobody do what you do Alright, let's go ¡Fvictiin! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El foco explosivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!